¡Max Steel! Max Steel en una misión con su pistola láser Aparece T-Rex Troyer de los escombros Encontrará su punto débil en su boca Max debe disparar en el blanco tres veces ¡Una, dos! T-Rex contraataca con su enorme cola Pero Max hace un tercer disparo para destruirlo Misión cumplida ¡Es Max contra T-Rex Troyer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!